Se complica la situación para Gerardo Sepúlveda, esta vez contra el empresario chileno pesa un pedido de impedimento de salida del territorio peruano. El ex socio de Pedro Pablo Kuczynski había llegado a nuestro país el último domingo 23 de febrero para asistir a un interrogatorio por el caso Westfield Capital en el despacho del fiscal José Domingo Pérez. Sin embargo, esa diligencia tuvo que reprogramarse. Se sabe que Gerardo Sepúlveda ha regresado a nuestro país después de dos años y medio, pues la última vez que ingresó fue el 15 de agosto del 2017. Con la medida de impedimento de salida del país se busca que el ciudadano chileno permanezca en Perú para que también rinda su manifestación en calidad de testigo por los presuntos sobornos que Odebrecht habría pagado por la carretera interoceánica sur. Cuando su amigo Pedro Pablo Kuczynski era ministro en el gobierno de Alejandro Toledo. Existe la posibilidad que Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada se ausente del país antes de que el primer juzgado nacional de investigación preparatoria conceda la prórroga del plazo extraordinario judicial sin que se le pueda recibir su declaración testimonial para la presente investigación preparatoria al no contar con domicilio en el Perú. El fiscal Domingo Pérez explicó que la medida no puede sobrepasar el plazo extraordinario. Precisamente se había solicitado ampliar la investigación por el caso interoceánica sur por unos tres meses, por lo que ese sería el tiempo que Gerardo Sepúlveda estaría obligado a permanecer en nuestro país. Sobre el caso Westfield Capital, el ciudadano chileno sí está incluido en las indagaciones. Se sostiene que Odebrecht habría realizado depósitos a la empresa que fundó con Pedro Pablo Kuczynski. Ante esto, el fiscal José Domingo Pérez había solicitado 36 meses de prisión preventiva en su contra. Pero la medida fue rechazada y Gerardo Sepúlveda solo deberá cumplir con retornar a nuestro país cada tres meses para firmar un registro y pagar una caución de 100 mil soles.